Música Mamás y caballeros el momento llegó Sobre esta oscuridad aún sudas de la emoción Y dentro de tu cuerpo hay dolor que debes sacar Pierdes noción, prepárate ya Si lo que era real ya se queda atrás No lo ignores, viene rápido a tomar tu vida Disfruta el momento, lo demás no importa No ves como la euforia hasta tu cuerpo llega No resiste la emoción y son lo que querías Es frío, es fuego, es una tormenta Y a este modo al ver lo que hay frente de las putacas Algo se rompe en tu cuerpo y sé que soy grosero Pero dime hoy Si te nos unirás el show De los colores brillan más De lo imposible es lo real No ves lo mismo que es el turismo Yo, yo nací en esta ribera del Arauca vibrador Soy hermano de la espuma De las casas de las rosas Soy hermano de la espuma de las casas de las rosas Divención 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 Amo, lloro, canto, sueño con clave Que las relaciones de pasión De las relaciones de pasión Yo, 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 yo Amo, lloro, canto, sueño con clave de las rubias crines al potro de mi amador yo nací en esta ribera del aroca vibrador soy hermano de la espuma de las cajas de la ruta y del sol la bandera que da sus velas del río y del alivio del corazón mi mamá me da el manduco el manduco pa' la ropa el manduco pa' la ropa el manduco pa' la va que mi manduco pa' la ropa el manduco pa' la va que mi manduco la comadre José Pila ya no presta su manduco porque el negro con bautista se lo lleva pa' pelear que mi manduco pa' la ropa el manduco pa' la va que mi manduco pa' la ropa el manduco pa' la ropa pepa y Es mi tierra, si todos somos hermanos, somos todo un solo pueblo, la bandera tricolor. Qué bonita que es mi tierra, si todos somos hermanos, somos todo un solo pueblo, la bandera tricolor. Mi manduco para la ropa, manduco para la bar, que mi manduco para la ropa, manduco para la bar, mi mamá venga el manduco, el manduco para la ropa. Mi manduco para la ropa, manduco para la bar, que mi manduco para la bar, mi mamá venga el manduco para la bar. Ya tu madre José Pide, ya no presta su manduco, porque el negro con bautita se lo lleva a batería. Qué mi manduco para la ropa, manduco para la bar, que mi manduco para la bar, mi mamá venga el manduco para la bar. Ahí vamos con el Mister Turismo, ¡sí! 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 Sí! ¡Sí! 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 Gabilán Gabilán Pico amarillo Gabilán Pico rosado Gabilán 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 Canuero del río Arauca Pásame pa'l otro lado Gabilán Gabilán Viva Venezuela mi patria querida Yo la he libertado Simón Bolívar Viva Venezuela mi patria querida Yo la he libertado mi hermano Fue Simón Bolívar Viva Venezuela mi patria querida Yo la he libertado mi hermano Fue Simón Bolívar Cuando Bolívar Cuando Bolívar nació Venezuela pegó un grito Diciendo que había nacido Un segundo verso Viva Venezuela mi patria querida Yo la he libertado mi hermano Yo la he libertado mi hermano Fue Simón Bolívar Viva Venezuela mi patria querida Yo la he libertado mi hermano Fue Simón Bolívar Yo la he libertado mi hermano Yo la he libertado mi hermano Yo la he libertado mi hermano